CICLISMO PATINAJE SOBRE HIELO FUTBOL AMERICANO HOCKEY GOLF LLUVIA NUBE ESTRELLA ARCOÍRIS NIEVE TETERA TASA COPAS TASÓN HERVIDOR DE AGUA GANCHOS LIBRO LÁPICES BOLÍGRAFOS REGLAS LA MAMÁ LA MAMÁ ESTÁ MANEJANDO LOS BEBÉS ESTÁN PELEANDO EL ABUELO SE ESTÁ RIENDO JENNY ESTÁ BAILANDO LA MAMÁ MI HERMANA ESTÁ BEBIENDO LECHE EXCELENTE LÁPARO